Con un equipo de detección remota Aquascan RSD, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, mide las emisiones de los vehículos en circulación. La herramienta es manejada por el Instituto en un convenio con el gobierno estatal para identificar vehículos ostensiblemente contaminantes, tomar acciones inmediatas y generar estudios sobre los principales contaminantes. El equipo toma una fotografía y registra información del vehículo como número de placa, modelo y antigüedad. El sensor mide autos y camiones de gasolina y diésel. También detecta contaminantes como monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos, óxido nítrico y opacidad. El ingeniero José Andrés Aguilar, subdirector de movilidad sustentable de INEC, explica cómo funciona la cabina de Aquascan RSD. Cada vehículo se le toma la foto y al nexo a la fotografía se quedan registradas también sus datos de emisiones. Y al final lo que se hace es un informe en donde se saca un diagnóstico de las emisiones por tipo de vehículo, por antigüedad, por tipo de combustible, incluso tipo de servicio que ofrecen, si es de servicio público, si es privado. Todas estas características normalmente hacen una diferencia en las emisiones de los vehículos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y el INEC medirá 5.000 vehículos diarios por 30 días para tener una muestra aproximada de 150 autos para completar el estudio de emisiones vehiculares en la zona metropolitana de Monterrey. Con esta medición, la Agencia Estatal del Transporte procederá a sancionar a los taxis, a los autos de alquiler a través de plataformas digitales, rutas urbanas, vehículos de carga con placas federales y transportes colectivos que sobrepasen los límites de emisiones.